hola buenas tardes bienvenidos al canal de youtube la cocina de la tia hoy voy a preparar para ustedes un rico y delicioso cheesecake de fresas con crema espero y les guste aquí dejo los ingredientes voy a estar utilizando un molde de estos que son desmoldable desmoldeables dos tazas de fresa picada 13 fresas enteras un paquete y medio de galletas marías crema para batir una taza el zumo de un limón chico tres cuartos de taza de azúcar canela la canela es al gusto una lechera tres barras de queso filadelfia o queso crema una taza de yogur de fresa esencia de vainilla un tercio de agua y tres sobrecitos de grenetina en el tercio de agua vamos a estar colocando la grenetina y la vamos a dejar caer suavemente en forma de lluvia vamos a poner los tres sobrecitos y los vamos a dejar reposando mientras nuestra grenetina se hidrata la vamos a dejar reposar por un rato vamos con los siguientes pasos las galletas marías las puse en la licuadora y las pulvarece de esta manera olvide decir que voy a utilizar nueve cucharadas de mantequilla o el equivalente a una barrita y media de mantequilla esta la vamos a poner a derretir ya sea en el horno de microondas o en un certencito en la estufa una vez que ya tenemos nuestra nuestra mantequilla ya derretida la vamos a colocar en la galleta que ya tenemos molida poco a poco y la vamos a ir revolviendo de esta manera hasta que quede completamente empapada toda nuestra galleta recuerden que es el total de una barrita y media o nueve cucharadas de mantequilla bueno aquí tengo ya esta pasta que es la que voy a utilizar para la base de nuestro pie a base de galleta y mantequilla utilice media cucharada más de mantequilla en total fueron nueve cucharadas y media de mantequilla y voy a colocar aquí mismo media cucharadita de canela la canela la pueden omitir si ustedes así lo desean hoy se me fue ya no voy a echar aquí está ya y luego la voy a revolver para seguir con nuestra pasta bueno pues aquí en nuestro molde este es un molde que se desmolda muy fácilmente voy a colocar un pedazo de papel encerado y lo voy a colocar aquí de esta manera y lo voy a cerrar esto va a ayudar para que nuestro país se desmolde más fácilmente ya tenemos nuestro molde listo y encerado vamos a colocar aquí la pasta que acabo de preparar con las galletas marías y con unos guantes me voy a ayudar para muy suavemente irlo colocando de esta manera para que quede todo parejito aquí abajo lo vamos a poner hasta que quede una capa así de esta manera por lo pronto en un molde voy a poner la crema para batir y la voy bueno aquí ya quedó batida nuestra crema batía alrededor de cuatro minutos y me dio esta consistencia que es la que yo necesito de esta manera por lo pronto también la voy a poner a refrigerar mientras sigo con los siguientes ingredientes las fresas que tenía reservadas las corte de esta manera y las voy a utilizar para decoración ahora vamos a preparar nuestra salsa de fresas vamos a colocar las fresas que ya tenía yo cortadas en cubitos y le vamos a colocar el jugo de limón y el azúcar y lo vamos a licuar una vez ya licuada nuestra salsa de fresas la vamos a reservar en un recipiente en nuestra licuadora vamos a colocar el queso philadelphia este es el siguiente paso vamos a colocar el queso philadelphia que es el equivalente a tres barras de queso crema una taza de yogur de fresa la vamos a colocar y la leche condensada toda la lata y le vamos a colocar un poco de extracto de vainilla este es al gusto y lo vamos a llevar a licuar ahora voy a colocar donde hice la filadelfia y el yogur voy a ir colocando poco a poco la salsa de crema y la voy a ir moviendo de esta manera para irlo revolviendo para unir los dos juntos ahora nuestra crema va para batir la voy a ir colocando también poco a poco y la voy a unir con los demás ingredientes bueno nuestra grenetina queda de esta manera miren cuajo la voy a meter por 30 segundos al microondas para que se derrita una vez que ya se derritió la grenetina la vamos a ir poniendo poco a poco en nuestro en nuestra crema batida que tenemos ya aquí preparada y la voy a ir moviendo poco a poco hasta integrarla completamente bueno pues ahora vamos a colocar nuestra preparación en el molde vamos a empezar por la parte del medio para que esto se vaya hasta las paredes de nuestro molde y lo vamos a colocar de esta manera con un picadiente vamos a darle vueltas hasta acomodarlo bien para quitar todo el exceso de burbujas que se nos puedan haber quedado aquí en nuestra preparación pues así queda nuestro nuestro pie de fresa bien cremosito vamos a ponerle un aluminio y lo vamos a llevar a refrigerar de 4 a 5 horas bueno y así quedó nuestro pie de fresas con crema delicioso ahora le voy a abrir aquí el roche para que lo suelte mire qué delicioso quedó bien bonito con su galleta bueno pues así queda este rico y delicioso cheesecake de fresas con crema ahora llegó la hora malacanchoncha la hora que a mí me gusta vamos a probarlo quedó delicioso riquísimo pruébelo hágalo les va a encantar no olvides suscribirse a mi canal tocar la campanita dar un me gusta al vídeo y disfrutarlo nos vemos en el próximo vídeo